Cerramos el Conejo Pura Gei, atención por favor, cerramos el Conejo Pura Gei y le quiero decir, le quiero decir al jurado que muchos están hablando de que este señor que entra ahora ya es finalista del Conejo Pura Gei. La primera vez se presentó acá y nos impactó a todos. Pasó lo mismo con la niña de 13 años el sábado pasado, ¿se acuerdan? Perfectamente. La verdad, te veré, impresionante fue. Hoy nos regala este recuerdo de su historia Nelson Aguinalde. Adelante. Nelson Aguinalde, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! Pararte en el escenario por primera vez fue muy, muy loco. Estar frente a una cámara o a un público es emocionante. Te noté con mucha seguridad, mucha naturalidad. El dominio de la voz, excelente. Me encantó, me encantó. La verdad que mi favorito del día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Hermoso a todos. Mi favorito del día de hoy, dejaste de joder. Buena afinación, interpretación, dominio escénico, dicción, el ritmo, la armonía. O sea, manejo escénico impecable. Te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé. Te hice daño. Es emocionante expresar lo que uno es frente a los demás. Que soledad estoy sin ti, la estoy pagando. Que seas muy feliz.